Chile presenta una alerta sanitaria a causa de los virus respiratorios, donde el virus incisial es quien lidera el alto porcentaje de contagios y alarma para los lactantes, en medio de la ocupación a nivel nacional de un 92% de camas UCI pediátricas. La reconocida médico broncopulmonar Carolina Herrera indica que el virus incisial es habitual en temporada otoño-invierno, pero que hasta el momento no existe vacuna como método de prevención. Lamentablemente es causante de neumonía en pacientes menores, lo que incluye lactantes y adultos mayores. La especialista enfatiza que es importante detectar el virus de manera oportuna, ya que su periodo de contagio puede mantenerse hasta cuatro semanas. Que es un virus respiratorio habitual que conocíamos de antes, que desgraciadamente no tiene vacuna ni un tratamiento antiviral específico, pero que puede producir cuadros de resfrío en los niños, pero también puede potencialmente producir cuadros de neumonía grave en lactantes pequeños, en personas de edad mayores, en gente que tiene comorbilidades, inmunosuprimidos, en los cuales después de los tres a cuatro días de contagio pueden seguir siendo contagiantes hasta cuatro semanas. Así es que es muy importante tratar de identificarlo. ¿Cuáles son sus síntomas? Dolor de cabeza, sensación de molestar, tos, estos nudos, coriza, romadizo, decaimiento y fiebre, por supuesto. Y cuando ya llegamos a una respiración que silba, es una manifestación también de preocupación. Se diagnostica por la historia clínica, por imágenes claras, por un hisopado nasal que identifica al germen y las medidas de precaución son lavado de manos frecuente, uso de mascarillas en los lugares donde no hay una ventilación adecuada, en los medios de transporte. El hecho de vacunarse contra la influenza también protege al virus, al aparato respiratorio de otras infecciones. Mantener una distancia física de las personas, evitar el contacto directo y quedarse en la casa si tiene fiebre o se siente mal. Los hábitos aprendidos durante la pandemia de COVID son necesarios retomarlos para evitar la propagación de las enfermedades respiratorias, utilizar mascarilla en lugares públicos, evitar permanecer en lugares reducidos con un gran número de personas, lavarse las manos con agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias, utilizar toallas de papel para contener secreciones respiratorias y botarlas a la basura después de su uso, cubrirse la boca al toser o estornudar, ventilar los lugares cerrados. Son las recomendaciones que médicos y autoridades enfatizan para aumentar la prevención en medio de la actual alerta sanitaria.